Llega ya Angie Rigueiro con los deportes y la vuelta al mundo de un hombre junto a su perrito. La información continúa en la web de Antena 3 Noticias y en los boletines de Onda Cero. Les esperamos esta tarde. Hasta luego. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. La relación entre dueño y perro puede llegar a ser muy muy especial, pero pocas como la que han mantenido Tommy Sabana. Este hombre y su perra han estado 7 años dando la vuelta al mundo. Para que se hagan una irredea, han recorrido 48.000 kilómetros a pie y han atravesado todos los continentes. El futuro del béisbol español apunta maneras y cada vez son más los logros que estamos consiguiendo en este deporte. De hecho, nos estamos convirtiendo en una de las mejores elecciones del continente después de que nuestros chicos de la selección sub-18 se proclamasen campeones de Europa. Llega ya Angie Rigueiro con la derrota del Real Madrid ante el Villarreal. La información continúa en la web de Antena 3 Noticias y en los boletines de Onda Cero. Volvemos mañana. Disfruten de la noche hasta entonces. ¿Qué tal? Están muy buenas noches. El Real Madrid siempre ha ido por detrás en el marcador. Todos los goles llegaron en la segunda parte. Los de Ancelotti han caído ante un buen Villarreal en un partido donde se han pitado dos penas máximas discutibles. Tras el susto de esta pasada semana en la Copa ante el Intercity, al Barça le toca cambiar el chip y centrarse en la Liga. Una buena ocasión, por cierto, para ponerse más líder tras esa derrota hoy del Real Madrid. Los cooles visitan... Y les vamos a contar ahora la historia de este hombre y de su perrita. Se llama Tom y ha dado la vuelta al mundo andando junto a ella, junto a Sabana. Los dos han recorrido 48.000 kilómetros atravesando todos los continentes. Una aventura que comenzó en 2015. Y en Sudán, Patricia está a punto de hacer historia. Es la primera mujer sudanesa que se está preparando para participar en los Juegos Olímpicos de París en la categoría de lucha. Ha ganado una beca que la está ayudando a entrenar y participa en todos los combates de su país. La primera mujer suena es la primera mujer, que se está preparando para participar en el Juegos Olímpicos de París. ¡Gracias!